Hola, mi nombre es Paula Chávez y les saludo desde Perú a todos los amigos y participantes del VIII Festival Internacional de Cine de Noida. Yo soy directora de la película documental Señals y quiero contarles cuál fue mi motivación para hacer la película. Luego de haber terminado mis estudios de maestría en antropología visual, nos pide hacer como trabajo de tesis un tema que nos interese de manera particular y personal. Me interesaba mucho cómo las mujeres vivíamos y experimentábamos nuestro tiempo a propósito de todas las actividades que realizamos, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida familiar y quería conocer un poco más sobre esta problemática. Así que me embarqué en realizar este documental. Pues al inicio me enfrenté a algunas dificultades y la principal de ellas fue justamente tratar de que calcen nuestros tiempos para el registro, el seguimiento a los personajes, a las mujeres. De hecho, el trabajo de producción lo hacía aquí, como están viendo, dentro de mi auto, camino al trabajo, camino a casa. Entonces era un poco complicado coordinar agendas entre todas. No solamente el equipo de las entrevistadas, de las mujeres que participan en el documental, sino el equipo de realización, que también éramos todas mujeres y que cada una tenía sus actividades particulares. Bueno, uno de los desafíos más grandes a los que me enfrenté en el proceso de realización del documental fue tratar de poner, digamos, en concreto, en algo tangible lo que yo tenía en la cabeza y que era un poco conocer esta problemática que me hacía a mí cuestionarme, bueno, qué está sucediendo con esta generación, con este pequeño grupo de mujeres que ha nacido entre 1980 a 1985, más o menos, que es la microgeneración Zenial, que hereda un poco lo que sucede en generaciones pasadas, pero también está justamente a modo de bisagra en todo lo que significa este mundo actual, moderno, tecnológico, lleno de premura, de alguna manera, para lograr algunas metas, pero también con muchas más opciones que antes. Todo esto que yo vivía en carne propia, me pregunté, ¿será que también lo viven como yo algunas mujeres en este momento de sus vidas? Entonces me acerco a ellas y busco a las que tengo cerca, a amigas de mucho tiempo, de muchos años, a quienes conozco y que de manera muy solidaria me ayudan en este proceso y que, bueno, finalmente revelan de alguna manera lo que pensamos, lo que sentimos con respecto a cómo experimentamos el tiempo en este momento preciso de nuestras vidas. Yo creo que el público objetivo de la película, fundamentalmente, muy probablemente, pienso yo que puedan ser mujeres como yo, de la edad que tengo y que de alguna manera se sienten reflejadas o identificadas. Sin embargo, he podido hacer un pequeño test de lo que sería, digamos, otros tipos de públicos, ¿no? No necesariamente con esta versión final de la película, pero sí con el proceso y rescaté un poco sus impresiones acerca de lo que, de cómo les significaba para ellos ver esta problemática y conocer un poco más estos retratos de estas mujeres. Y fue muy interesante las respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista masculino, tanto parejas, padres, ¿no? O amistades que pudieron verlo siendo hombres y apreciando un poco, quizás entendiendo mejor lo que ocurría o lo que ocurre con nosotras en este periodo de nuestras vidas, que es un periodo al que yo le llamo la mitad de la vida o estar a la mitad de la vida, ¿no? Es como un momento clave en donde uno dice, ok, estoy aquí a la mitad de mi vida, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido, cómo me estoy sintiendo? Nuestros planes para distribuir y promocionar la película pasan por hacer un viaje a través de los países amigos y quizás más lejanos a nuestro hemisferio primero, porque nos parece interesante que pueda ser apreciada esta realidad que puede ser muy típica de nuestro país o quizás de este lado del mundo, pero nos parece interesante pues que se pueda comparar, apreciar, identificar con otras latitudes y nos fascina por eso que haya sido seleccionada en este festival y que pueda verse pues a través de las redes también en todo el mundo. Eso nos llena de alegría, nosotras como equipo, a mí personalmente, porque me parece genial que estas historias puedan ser escuchadas gracias a este festival que apostó por nosotros para hacer el estreno oficial de la película mundial. Yo invitaría a los cineastas, documentalistas, jóvenes a que puedan contar sus historias mirando un poco lo que ocurre alrededor de ellos, viendo sus propias historias o viendo las historias que tienen muy cerca porque creo que estas son las historias más ricas. A veces las historias más interesantes están al costado nuestro y no nos damos cuenta. Quiero aprovechar en enviar un gran saludo nuevamente al Festival Internacional de Cine de Noida y un agradecimiento profundo desde aquí, desde Lima, Perú, aquí en medio del proceso del día a día haciendo siempre otras actividades quizás, pero no alejándonos de nuestro deseo de contar historias que es lo más importante. Les envío un saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes y a disfrutar el documental y a disfrutar el festival y las películas que se nos ofrece.